Ven acá, mi amor, mi amado filete, mi amado filete miñón con grasa en las orillas, me encanta, me encanta la grasa en mí, filete delicioso y jugoso filete. ¡Alex! 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 ¿Qué? ¿Te chupas? ¿Te chupas el dedo? ¿Qué quieres, Melman? Así, así. ¿Ves que tengo una infección en la vejiga y me levanto cada dos horas? Pues, me levanté a hacer pipí y me asomé al corral de Martí, cosa que nunca hago, pero esta vez lo hice y entonces me asomé... ¿Qué, Melman? ¿Qué sucede? Es Martí. No está. ¿No está? ¿Cómo que no está? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? ¡Martí! ¡Martí! No cabría por ahí. ¿Martí? ¡Martí! 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 Esto no tiene sentido. ¿A dónde? ¿Se fue? ¡A Miami! No lo haría. ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que pedir ayuda! ¡Hola! ¡Animales desaparecidos! ¡Rápido, sí! ¡Es una cebra perdida! ¡El que se dirige a Miami! ¡Necesitamos...! ¿Hola? ¡Hola! ¡Un segundo! ¡No podemos llamar a las personas! ¡Eh! ¡Se enojarán mucho! ¡Sacarán a Martí de aquí! ¡No muerdas la mano que te da de comer! ¡Tú lo has dicho! ¡Hay que encontrarlo! ¡¿Encontrarlo?! ¡No está pensando las cosas! ¡Hay que evitar que cometa el peor error de su vida! Debe estar asustado, con frío, confundido. ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Melvan, camina! Uno de nosotros debería quedarse por si regresa. No, Martí necesita terapia de grupo. Todos tenemos que ir. ¿Cuál es el camino más rápido? ¡A Gran Central! ¡Oh, deberían tomar Lexington! ¡Melvan! Ok, todos tomaremos Lexington. ¿Qué les parece, Park? ¡No, Park es de doble sentido! ¡Siempre te toca el rojo! Dicen que Bill Clinton estará en el auditorio. Claro que le arrojaremos popó, te lo prometo Hubiéramos tomado Park ¿Segura que es el camino más rápido a la estación Gran Central? ¿Yo qué sé? Eso dijo Melman ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué creen? Ahí adentro hay lavamos donde puedes lavarte Y miren, mentita Esta no es una excursión, Melman Es una misión urgente para impedir que Marty destruya su vida ¿Dónde está el tren? Aquí viene ¿Qué te dijo Marty, Alex? Te pedí que hablaras con él Lo hice, lo hice No lo entiendo Me dijo, vámonos Y yo le dije, ¿estás loco? Y luego me dijo, tengo 10 años Y tengo rayas blancas y negras Y luego... Lo que tienes que hacer es tomar la 42 oeste Ajá A tu izquierda, después de Vanderbilt Ok Si llegas al edificio Chrysler, ya te pasaste Ah, gracias oficial Oye, espera la luz Fenómeno ¿Viste una cebra? Sí, sí, así es, una cebra ¿Dónde estaba? Justo enfrente de mí ¿Le doy un balazo? Negativo Entonces necesitaré más apoyo Perdieron los Knicks ¿Qué se me va a hacer? ¿Dijo Estación Gran Central? O mi loción huele a tamal ¡Es aquí!